Música 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 Jajaja, ando un gato voyando Fuera de mi puerta Sigamos con la tercera misión de Halo Música Campaña, apoderate del puente Acaba con la resistencia a Covenant en el centro urbano Música Ok, ok Cortana Que me desisto, yo me acuerdo de esta guayada Del, del Beyblade Oye, espérate... que no había una cinemática aquí No, espérate Hay que reiniciar Ay si nos atravesó como si nada ni cohetes, calibre 50 ni un rascunio peligro me están quedando la mierda el jefe va a subir a este tanque, cruzar el puente y hacer pedazos a todo hijo de perra extraterrestre que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar ya pueden ir calmándose porque van a ir con él ya lo hemos hecho en las simulaciones son duros, pero no invencibles quédense con el jefe maestro, él sabrá qué hacer sí señor, sargento gracias por el tanque, él nunca me regala nada oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres el... el crore ya, como me sube a esta güey no explota la güey no, fallé el último disparo no signo no signo pero no signo toma no signo o ee o ee jajajajaja que fue eso wea que fue esa wea wea y lo curioso es que el soldado no murio wea ay me pica el ari morita hijo de puta jajaja bondi vas a wea y jajaja ahhh lo falle ay quien murio ahi wea aaajaja do буду que ari ¡Ay que hay una nave del Covenant! Murió, ¿no? Nooo, ¿yo puedo subir el cebollo o cómo no? Sonó mal, pero bueno. ¿Quién es ese bus que va corriendo al lado? ¡Sube, Dios! ¡Pesa mierda! ¡Ah, sí! ¡Es destruible! ¿Quién me está pegando? ¡Qué pancha de tu madre! ¡Era un Banshee! ¡Era un Banshee! ¡Oh! ¿Por qué me atacan en el tanque? ¡Va a explotar esta mierda! ¿Me dejé a lo uno? No me acuerdo si los tanques se podían destruir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se me jodió la cámara? ¡Toma! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Toma! ¡Euu! ¿De dónde salió esa vieja? ¡Era un nuevo recibimiento! Tampoco ahí de cortana. Creo que era cortana. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vamos a darle daño eso! ¡Aaah! ¡No, lo fallé! ¡Ahí sí! ¡Ja, ja! ¡Aaah! No, quedaron inutilizables los fanchis Y Heimerlinger los podría reparar Hoy se murió... ¿En qué momento murió mi tripulación, wey? ¡Venano de mierda, wey! Es que destruyó... ¡Ah, el pobre tanque, wey! No sé cómo aguanta hasta ahora ¿Puedo ir en el huerto? No... Ya hay chofer ahí No, hasta que llega el tanque aparece ¡Sí! ¡Gracias, tanque! ¡Ay, me dejan esta, wey! ¡Nice! ¡Súbete, pues, wey! Al otro lado estará muy estrecho, señor Use esto ¿Qué cosa? ¿Tu escopeta? ¿Por qué seguían mirando a la pared, wey? ¡No, pero! ¿Por qué se cruzaron, wey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero por qué se cruzaron, wey? ¡Ah, imbéciles de mierda, wey! ¡Ah, imbéciles de mierda, wey! ¡Yo lo haré salir! ¡Oh, qué fue bueno, wey! ¡Qué chistoso que yo no los quería atropellar, wey! ¡Pero se pusieron en el camino del huerto! Sneaky, sneaky ¡Vamos, compa! ¡Sólo soy humano! ¡Cállate, wey! ¡Pahueonado de mierda, wey! ¡Quería pasar piola! ¡Que chiste de mar! ¡Qué chiste! ¡Morete, hijo de p***! ¡Al cubierto! ¡Te has quedado haciendo escudo! ¡Ey, ya vale! ¿Ahí por dónde se fue? ¡Ah, qué bonito! ¡Mira a ver, va! ¡Sneaky! ¡Sneaky! ¡Pero disparale, pues! ¿Ahora le disparará su aliado? ¡Concha de tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Utala, weá! ¡Utala, weá! Con aliados así, es mejor para qué. ¡Vamos! ¡Concha de tu madre! ¡Que me probó! ¡Concha de tu madre! ¡No! ¡Ayuda con el arma, jefe! ¡No! ¡Mira! ¡El perro culiao me atropelló! ¡Dale, compare! ¡Manejá! ¡No! ¡Ju-juu! Frega el arma Que buntería hermano Y para donde tengo que ir C-Cotolo GOOOOOOOS No Pase cagando Jajaja Como murió No saben el ghost, yo aquí soy el maestro del ghost ¿Dónde tengo que ir? Se que estoy perdiendo Ah bueno Casi me mata ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Ustedes primero, carne de cañón ¡Suscríbete! 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 Pueden pasar, púrgale. No, por acá. No hay nadie que mirar aquí. Está como lleno de polvo el vehículo este. ¡Naaaah! Quieren el chorizo que anda aquí. Todavía se mueve esta weá. Paz compadre. Voy a la cabeza. Hay varios marines atrapados en ese edificio jefe. Estoy preocupado cortame. No, pero no me atropellé, púrgale. Qué padre. Ah, hijo de gusto. Ah, pero ¿por qué me choca a mí? Vení para acá. Dejá de esconder. A ver. Ah, la mierda. Es que se disparan también. ¿Por qué no explotó, weá? Solo tres contra uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. Me esta empujando todavía. Ah, que buena weá. No, no, no. No amigos. Ah, todavía se puede usar. ¡Muy bien! ¡Nos queda mucho camino! ¡Jajaja! ¿Pubo esas pruebas? ¡Jajaja! ¡Claro que sí! Bueno, ya dejó el link. Estamos probando. ¡Oh, compañero! ¡Ay, todavía tengo la pipa! Cuando pedí refuerzos, no creí que enviaran un Spartan. ¡Tenemos problemas! ¡Oh! Yo me oculto. Muy bien. Estamos de mierdas arriba y eso no es bueno. He dado permiso para Yorikear. ¿Y dónde tengo que ir, hermano? ¿Te parece que no vas a parar? ¡Agáquense! ¡Ay, tiene la media uña, güey! ¡Ah, sí! ¡Por acá! ¡Ja! ¡Vamos a cazar un Scarab! ¿Un qué? ¿Un Scarab? Un Scarab. ¡Ah, qué es eso, güey, hermano! ¡Ah, qué es eso, güey! ¡Ah, qué es eso, güey! ¿Qué es eso? ¿Dónde está el agua? ¡Se toma granadas! ¡Cronade! ¡Ay mío la weá por acá! ¿Puedo soltar esta weá o no? ¡No! ¡Jajaja! ¡No! No era para eso ¡Jajaja! ¡Dame mi pipa! ¡Conche de tu madre! ¡Jajaja! ¡Me esquioqué de arma weá! ¡Me quedan balas weá! ¡Conche de buena! ¡Ves! ¡Ay pero no le duran nada las balas a esta weá! ¡Las balas weá! ¡La munición! ¡Vamos! ¡Busca cobertura! ¡Que hueá! ¡Era lanzarse la vida o no! ¡No me ayuda! ¡No me ayuda! El control terminado, ¿no? A ver si que no. Esa es una mierda que tiene, bueno, un poco. No puedes seguir por ahí, lo tenemos atrapado. ¿Qué pasa? ¡Crónimo! No, no quiero atarnos. ¡Crónimo! 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 Casi, casi, casi Cuán chato madre Yo no vivo todavía ¿Qué tengo que hacer? ¡Nice! ¡Ahhh! Hay que salir como un campeón ¡Eso es, malditos! ¡Corran! No se lo evitamos, sargento Recojan al jefe y vuelvan al In-Amberclad He entendido Al In-Amberclad Señor, el profeta está huyendo Pido permiso para entrar en combate Negativo, comandante Mandaré a dos pesados para que lo intercepten Señora, ruptura del que es espacio junto a la prueba del objetivo Va a saltar dentro de la ciudad No hay tiempo, señor Jajaja, ¿qué pasa? No hay tiempo, señor No hay tiempo, señor No hay tiempo para entrar en combate Rápido, tenemos que acercarnos Chao Señora, sin resolución del destino No vamos a perder esa nave Van a llegar a la base del Coen ¿Y ahí van a quedar? ¡Vetele Nitro! ¡Vetele Nitro! ¡Vetele Nitro! ¡Vetele Nitro! ¡Vetele Nitro! ¡Vetele Nitro! ¡Gracias!